Gente, no olviden que podéis seguirme en Instagram para ver fotitos Mua, suculentes, suculentes Así que, vamos a ello, vente ¡Brué! ¡Ya estamos aquí! ¡Brué! ¡Estamos preparados! ¡Vamos a robo! ¡Vamos a robo! ¿Es el baile del robo? ¿El baile del robo? Ahí está Está el baile del robot y el baile del robo Y el baile del robo También hay un baile muy especial Pero tú no sabes cuál es ¿Cuál es el baile? ¿Cuál es el baile? Es el baile del reto de likes más y ¡Pam! ¡Báilalo! Todos tienen que suscribirse a este canal y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes O si no, les van a robar ¡No! ¡Ay, no, chicos! Pues ya había escuchado 3.000 likes Que todo el mundo estén suscritos para que no roben Eso es mucho mejor que cualquier seguridad ¿Qué? Yo hay algún vídeo de Pancry que no le he debido de dar like Porque a mí me robó mi corazón ¿Pero quién? ¿Yo? Sí Bueno, a ver, es que tenía que comer ¿Sabes? El mercado negro ¿A qué hemos venido? ¡Hemos venido! ¡¿A qué hemos venido eso?! Elías, tú eres el jefe Hemos venido a efectuar el mayor robo que se haya hecho en el mundo de la plastilina Pancry ¿En serio? Sí ¿El mayor robo? Elías, ¿qué esos jamones tienes, eh? Sí, bueno Esto es para guardar nuestra identidad Tú llevas un pasamontañas Tú eres un pingüino Y yo soy Pepa la cerda Vale, vale O sea, entonces Nombre en clave Yo, Pingu Me puede dar Pingu Es cuando se gradúa, eh Que tiene ahí el peinado y todo Es verdad Yo, Pingu Yo, nombre en clave Pingu Nombre en clave de Elías, Pepa Y tú ¿Y tú qué? ¿Elte qué? Tú A ti te llamaremos A ti por tu nombre Que te pillen Maso Maso Vale, vale ¡Ay, Maso! Maso O Masao Como tú eres un cdm2 En plan Y los jamones Mira, mira Y como salen medio calvos Buenísimo, buenísimo Bueno, a ver Equipo de comunicaciones Probando Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, funciona Funciona, funciona Funciona todo Funciona todo Vale Masi, Masi Pero ten cuidado No vayas hacia la luz La luz Táctica, táctica ¿Qué táctica hacemos? Pa'lante, ¿no? Hay que hacer la táctica Del jiri-jiri Vale, jiri-jiri Zig-zak Jiri-jiri Jiri-jiri ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! No puede ser Me ha dado 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 No puede ser No puede ser Nos caímos No puede ser Maldita sea Tienen el mejor equipo De seguridad No puede ser No puede ser Mira, espérate Voy a hacer el truco El truco El truco Del almen Truco Ahí está ¿Cómo podemos entrar? Chicos Hay ventanas Hay extintores Vale, o sea Extintores Hay muchas cosas Vale, estupendo O sea, esta casa Es más grande De lo que pensábamos En los planos Pancry Entonces hemos fallado Te dije que no había Que hacer los planos Con bloques de Lego Y con las ventanas De tanta piedra Eso es lo que ha fallado Pero es que No podía comprar madera Para hacer una maqueta ¿Sabes, Elios? Es que tú también Pues ahora mira Nos enfrentamos a una casa Que es 50 veces más grande De lo que pensábamos Bueno, pasa ya Pero nosotros somos 50 me escurí Tengo mis veces 50 sobles de Grey Pensa en el extintor Me tiras el Bueno ¿Quieres que te apague El fuego o qué? Sí Sí, sí, sí Lo he estado pensando Y sí No, pero Haberme tirado el extintor Antes de empezar A subir al siguiente Me refiero Es que me parece Que no sirve de nada ¿El extintor? ¿El extintor para qué? No sé Por si lo necesitamos Para algo A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Masito, qué estás haciendo? Ah, está por el otro lado Pero es lo mismo Es lo mismo ¿Cómo se hace esto? Espérate, espérate O sea, vamos a ver Parece ser que hay que ser Un ladrón Y también ingeniero A la vez Sí, sí Últimamente En la plastilina Hay que ser En la plastilina Es que mira, te caes No se mueve No se mueve esto ¿No se mueve? No No se mueven las chapas Que vibran ¿Te gustan las chapas? Vale Lo ha hecho Es él Es el maestro Es el maestro Te puedo llamar ahora Pipa Pipa La ladruna Pipa teacher Me puedes llamar Pipa teacher Pipa teacher Vale, estoy aquí A ver qué hago ahora Eh Subir, ¿no? Ahí al Al este Pero yo creo que te vas a caer Porque eso resbala ¿No? Sí Tiene Tiene pinta Ah Espérate Elías Estoy viendo aquí una escalera ¿Sabes? Ya, pero claro A ese sitio es igual de difícil de llegar, ¿no? Eh Espérate, a ver Ahí está ¿Qué he hecho? No mires fijamente la cámara, ¿eh? Que está ahí Vale, vale Está la cámara Vale, Elías Creo que si vienes aquí Nos podemos saltar esto perfectamente, ¿eh? Si yo voy Sí, si vienes tú Masi, intentame ir por aquí Anda, no vayas por tu cuenta Que no vas a poder Venga Que estoy en el equipo Ahí está Te agarro Sube la cabecita Sube la cabecita, Pepita Coge mi cabeza de cerda Espérate, espérate Que no me quiero caer Vale, ahí Sube Vale Entra Oye, chicos Creo que se entra por la puerta, ¿eh? Atención, entren ¿De verdad se entra por la puerta? Sí, sí, sí Mira Y hay como unos rayos náceres Cuidado Espérate, que me está haciendo el payaso, Elías Nosotros terminamos, ¿no? De hacer el payaso, ya Que estamos aquí Sí, hombre Ya que estamos Payasos Unidos Se la han vencido Que no me deja Que si te deja Espera Espera Chicos, aquí dentro está la Mona Lisa Anda Tú cállate mejor Así que me parece a mí que está Empezando la fiesta Los fuegos artificiales Sube Ahí está Sube, cabezón Cabeza Cerda Que era una cerda Cerda Sube, cabezón Sube, cabezón Sube, cabezón Venga, pancris Yo te hago a un pa No, no Sube, subete ahí Sube, agárrate a la pared No, no, no Pero no Ya no sé Espérate Espérate, espérate, Elías Te piso Ahí está Ya está Es gracias a mi cabeza de cerda Pues efectivamente Esto no sirve de nada No sé qué sirve Sí, sí Es como un atajo Elías Tú puedes venir O lo hago yo No puedo, no puedo Oh, no, Elías Creo que han pillado a Masi Tan, 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 tan Sí, mira Está por ahí Oh, oh ¿Pero ves los lásers? Eh, sí veo los láseres Están ahí Oh, oh Te estás balanceando Mira, me balanceo O cielos Oh, Dios mío Ha entrado Entra por la puerta, Elías Si me das Yo también te doy Espera, voy, voy, voy Entra y mira Y me ves Me ves balancear A la luz A la luz de los candelabros Soy el mayor sujeta velas Ahora mismo de la historia De plastilina Tin, tin, tin Tin, tin, tin Tin, tin Tin, tin No, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué se ha caído? ¿Qué ha pasado? Estoy aquí ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído el candelabro? ¿Me troleo? Pancry Así, así, muy bien Así se hace Tenéis que agacharos, chicos Ta, 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 ta Gracias por las pistas, Masi Mira, mira El que es este Miro, miro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué está haciendo? Es un contenedor ¿Vale? Es por ahí Ven, Elías No te veo Elías, sigue pa'lante Sigue pa'lante, hijo Sigue, sigue, sigue Ahí está Puedes hacerlo del tirón, eh Pa'lante Ahí está, mirando Ahí está Ahí lo hace Ahí lo hace Ahí lo hace, ahí lo hace Qué buena, qué buena Oh, oh, oh Es esto lo que veníamos a robar, chicos La escultura de Anubis ¿De Anubis? Pero yo quiero algo más Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Qué le pasa? Oh, 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 oh Es el baile del robo El baile del robo No puede ser Me gusta robar Yo efectuo los hurtos Te robo el corazón Y todo lo que tú tengas Te robo los ahorros ¿Qué le pasa a este hombre? Pero me leías Ven por aquí, Masi Ven por aquí Sígueme, sígueme No puede ser Acabo de encontrar El mayor cofre del tesoro Ilias Espérate, ¿quién pasa? ¿Por qué no me deja andar? What? What the fuck? Eh, Masi, ¿a ti te deja? What? Bueno, mejor no digas nada Porque no Tú, tú, tú Que no me estás dejando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ayuda Masi, ayúdame, hijo ¿Dónde? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Estoy como atrapado Ahí está ¿Pero dónde estás? Eh, no sé No sé qué ha pasado, tío ¿Se ha pasado algo? Oye Mira, ¿sabes qué se guarda aquí, Pancry? Chicos, es como que no me deja andar normal Pancry, ¿sabes lo que hay aquí guardado? ¿El qué que hay guardado? Te lo voy a decir al puro estilo de la moda ¿El qué? ¿Qué hay? El amor de ella ¡El amor de ella! ¡No puede ser! Oye, pero Masi, escúchame Llévame Llévame todos los sitios, Masi Tú ocúpate de mí, Masi ¡Vamos! Yo te muevo ¿A dónde quieres ir? Hay que salir de aquí, ¿no? Quiero ver Quiero abrir eso, abrir eso Quiero verlo No hay nada, no hay nada ¿Cómo que no hay nada? Porque el amor de ella no existe Ah Vamos, que O sea, hemos entrado aquí ¿Vale? El problema, Pancry Vale, a ver, te comento ¿Cómo salimos? Sí A eso me refería Entonces Vamos a hacer una cosa ¿Cómo que eso te referías? Intenta meterte aquí Métete, métete Espérate, espérate Ahora mismo yo tengo problemas Tengo problemas Es como... No tienes problemas Es como... Mira, ahora mismo Estoy dándole para el lado Sí Ah, no Que soy tonto Que le he estado dando mal a la... A ver, a ver Muy lamentable eso Mira, métete Ve metiéndote aquí Me meto aquí Sí, dime ¿Y ahora qué? Esto es por tu bien Tú metes, tú metes Adiós, Pancry Oye, que sí que hay monedas de oro A ver, mira Pues, por bien Porque vamos a estar aquí mucho tiempo Como... Espérate Son monedas de oro de chocolate Bien Podemos sobre... Espera que yo soy Yo soy intolerante Sí, eres intolerante Chicos, chicos Sáquenme de aquí Chicos Oye, que no Chicos, estáis Oye Amigos Amigos que estáis Amigos que estáis haciendo Que hemos Que hemos venido a robar Chicos Por favor Que estoy... Que estoy... Estoy viendo Creo que estoy viendo algo Por encima Oh no Un bombardeo Lías Por fuera de la casa Oh no Se está escuchando No puede ser Chicos